Y que pases chablaria, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie del canal Hoy vamos a comenzar con la saga de Uncharted, vale, tengo la trilogía remasterizada y tengo también Uncharted 4 Y hoy comenzamos evidentemente por el primero, no voy a comenzar por el cuarto como comprendréis Así que nada, no hay mucho más que comentar, venimos de Pokémon Espada Y tengo que decir una cosa, bien, dije que íbamos a tener después del World Tour Pokémon Escudo, pero es probable que tengamos otro juego en el canal que va a salir nuevo y que me apetece mucho jugar Y subir al canal que es Dragon Ball Z Kakarot Así que seguramente Pokémon Escudo pues lo retrasemos a después de Dragon Ball Z Kakarot o incluso más Bueno, no, más no creo, más no creo, pero después de Dragon Ball Z Kakarot seguramente llegará la serie de Pokémon Escudo Pero antes de eso, ya dije que iba a meter un juego entre medias Es Uncharted y claro, cuando termine Uncharted seguramente entrará Dragon Ball Z Kakarot Que como digo, saldrá dentro de un mes desde que estoy grabando este vídeo Eh, sí, yo creo que los tiempos más o menos son correctos Incluso, incluso puede que me falte tiempo para subir esta serie de Uncharted, no lo sé Porque tampoco sé cómo de largos son los juegos Pero tengo ganas de jugarlo porque son los mismos desarrolladores que de The Last of Us Que Crash también Que también los tenéis en el canal de la trilogía de Crash Tenéis el de The Last of Us Y nada, vamos a comenzar con Uncharted The Nathan Drake Collection Está... no sé, no he entrado todavía la verdad Voy a entrar por primera vez Vale, iniciar Uncharted El tesoro de Drake remasterizado Que este va a ser el que vamos a jugar Y aquí tenemos el 2 y el 3 Vale, opciones Hola, me gustaría bajar el sonido Por favor Por favor Gracias Gracias Vamos a ponerlo todo Eh, vale Yo creo que así más o menos el volumen está bien Vosotros no lo vais a oír bien en el vídeo Porque lo ajustaré Y para mí Incluso bajaría un poquito más Vale, eh, esto Esto realmente, esto del ajuste del audio Me va a afectar a mí solo A vosotros no Porque el vídeo estará bien puesto Pues nada Eh, Uncharted El tesoro de Drake Vamos a... vamos a iniciar Sin más Vamos a iniciar Vale, y ahora entramos en el menú de Uncharted Del tesoro de Drake Vale, pues Cursamos X para empezar Nueva partida Y... Modo de juego Historia o carrera continua Eh, historia No lo sé Explorador fácil, normal, difícil O aplastante, ¿verdad? Para los que solo quieren ver el juego ¿Cómo que solo quieren ver el juego? No, a ver Quiero jugarlo No, no, no Quiero verlo solo Vamos a jugar en normal Vamos a crear nuevos datos de partida Y vamos a comenzar Con el primero de los tres Uncharted De esta trilogía Bueno, el primero de la trilogía No el primero de los tres Porque son cuatro De esto hay cuatro Y después está un Uncharted Del legado perdido O algo así Ese no lo tengo Pero supongo que después De pasarme los cuatro Pues habrá que pillarlo Juego este Hace bastante tiempo There must be a beginning Of any great matter But the continuing Unto the end Unto the end Until it be thoroughly Finished The true glory Muy bien Habéis visto mi gran ingleso, ¿verdad? Verdad Activar o desactivar los subtítulos Aquí estoy a poca distancia De la costa de Monaco Donde acabamos de recuperar Lo que creemos que es El ataúd del legendario explorador Ser Francis Drake Que fue enterrado en el mar Hace aproximadamente 400 años ¿Estás seguro de querer profanar así Los restos de tu antepasado? Haces que suene vergonzoso No te mamás Pensé que no me creías Bueno, estuve investigando Y aparentemente Francis Drake No tuvo hijos Ya sabes Que la historia Puede estar equivocada Por ejemplo No puedes profanar Un ataúd vacío ¿Qué demonios es? Qué diablillo ¿Qué es? Vamos, levántalo No, 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 no De ningún modo El trato era por el ataúd Es todo Un momento Si mi programa no hubiera financiado esta expedición Ya tienes tu historia bonita Señor Drake Has firmado un contrato Tengo derecho a verlo todo ¿Podrías profundizar en esa idea? Sully Tenemos problemas Date prisa Vale, vale ¿Qué ocurre? Piratas ¿Piratas? Sí De los modernos No hacen prisioneros Al menos no varones ¿De qué estás hablando? No deberíamos llamar a las autoridades Es una idea fantástica Pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí ¿Qué? Sí, así que a menos que quieras acabar en una cárcel de Panamá Deberíamos encargarnos nosotros mismos ¿Qué es peor? Se ve que nunca has estado en una cárcel panameña ¿Sabes usar una de estas? Sí Es como una cámara Solo apuntas y disparas, ¿no? Buena, chica Allá vamos Ojito Ojito ¿Cómo empieza esto? Vale L2 para apuntar y disparar Aracharme Vale, es cierto Vale Vale Uno menos Hola, ¿qué tal? Crux Vale, vale, vale Estamos aquí Estamos aquí ajustando A ver No Cuadrado Recargar Triángulo Recargar ¿Dónde recargas? A ver Drake, ¿dónde recargas, crack? ¿O no recargas? Igual es que no recarga, eh No lo sé No No sé cómo recarga A ver Da opción aquí El triángulo Vale, el triángulo Munición, ¿no? Sí Para hacer un combo rápido y furioso Vale Vale Vale, 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 vale Venga, crack Por favor Me gustaría recargar mi arma Mi juego ¿Me enseñas? Bueno Mientras el juego No me enseña Tiene munición Vamos a pillar munición ¿Qué es más? Vale A ver, a ver, a ver Vale Triángulo Vale Los enemigos muertos por un combo brutal Dejan más munición A ver ¿Dónde estás, enemigo? A ver Ah, vale Le he hecho una eliminación Vale, vale, vale El tema explicativo El tema tutorial Deja un poco que desear No sé quién es Uli Pero Drake está buscando a Suli O está esperando que llegue Suli O algo Vendrá a echarnos una mano Entiendo Vale Agacha, agacha Vale Bueno, pues se ha empezado esto con Con bastante acción, ¿no? Aquí Hola Hostias, hostias A ver, a ver Me tengo que acostumbrar un poco al tema de cámara Vale La cámara la muevo yo Vale, ¿esto qué es? Vale ¿Esto qué es? Vale No sé No sé qué está pasando aquí Venga la caballería Gracias a Dios Es Uli que viene con un helicóptero Ah, viene con un avión Ah, vale Vale Vale, ha reventado el barco Sí, eso parece El barco va a estallar Tenemos que saltar Sí Espera Tú estás haciendo Vale Venga Ya Vale ¿Para qué coge la cámara? Vale ¿Cuál es el objetivo de coger esa cámara? Espero que sea acuática la cámara No puedo dejarte solo ni un minuto, eh Tenía todo bajo control hasta que volaron el barco ¿Estás bien? Nada que no arreglen años de terapia ¿En serio? ¿Han tenido la cámara? Ya vaya, si es la hermosa y perspicaz Elena Fisher Las adulaciones te darán tiempo Bueno, soy de los que prefieren estar tras las cámaras Víctor Soledad Ah Por el amor de Dios ¿Qué os parece largarnos de aquí antes de llamar más la atención? Bien Un pequeño regalo de Sir Francis Así que se encontró de la Tau Espera un momento Esto es lo que hay frío El diario perdido de Drake Fingió su muerte, como yo decía, Sully Debía de estar metido en algo grande Sí, bueno, que esto quede entre nosotros Gracias por el préstamo, señor Drake Y me he ganado un vistazo a ese diario cuando aterricemos Pues muy bien, oye, pues muy bien Así que cuando Drake navegó por el Pacífico Cogió a la flota española totalmente por sorpresa Apresó sus barcos, se hizo con sus mapas, sus cartas, sus cuadernos Y lo registró todo en este diario Ajá, así que esto Pero cuando volvió a Inglaterra La reina Isabel confiscó sus mapas y diarios de a bordo Incluido este E hizo jurar a la tripulación que guardaría silencio Sí, pero... ¿Ves? Drake descubrió algo en ese viaje, Sully Algo tan secreto y valioso Que no podían arriesgarse a que se supiera Espera, Nate Actuemos por un momento como si toda esta historia no me interesara Y vayamos al grano, ¿vale? Ay, un hombre solo interesado por el clímax Debes de ser buenísimo con las damas Nunca he tenido queja Vale, entonces pasaré a lo interesante por ser tú Ah, maldito dorado Drake iba tras algo gordo, seguro ¿Pero dice algo más? Ahora sí que estás interesado, ¿eh? Sí Bueno, por desgracia no La última página no estaba Pero escucha, Sully Es este Definitivamente es este Sí Solo tenemos un problemilla Sí, eso he dicho Explotó ¿Se hundió? No Para eso tenemos seguro, ¿no? Oh Oh, no La cámara... No La cámara está bien No te preocupes No Sigue como nueva Sully La chica sabe cuidarse Deberías haberla visto Bien Pues ve y dile Acabamos de encontrar la ciudad de oro perdida Quizás su productor remita esta misma noche Oh, vamos Nate, ¿tocías en mí? Más o menos Vale Porque tendremos a todos los cabronazos del mundo Compitiendo por el tesoro A no ser que nos deshagamos de ella Eres todo un caballero, Sully Lo sé Es un asco Lo superarás No No me importa si hemos superado el presupuesto Pero ¿Te das cuenta de que esta Podría ser la historia del año? Hola No No me fío de ellos, ¿vale? Por eso tenemos que ser rápidos Solo tráeme el equipo de cámara Y te prometo que ¡Qué maldito de puta! ¡Eh! Debería haberlo imaginado Hasta luego, crack A ver Lo han dejado aquí tirada Pero supongo que volverán en algún momento Tratando de tiros a la cabeza En busca del dorado Dos Ya estamos en el capítulo dos Espera, chaval Ya no soy tan joven Y me canso No eras tan mayor Para esa camarita de Lima, ¿verdad? Bueno, eso es diferente Aunque tengo que admitir Que es igual de agotador Vale Pues... Viejo, aguanta Ya casi hemos llegado ¿Sabes? Eso me recuerda Te he contado alguna vez Cuando empeñé una talla falsa Del siglo XVI A Pablo Escobar Hay un movimiento arriesgado Pero cuando se dio cuenta Ya... Ned, ¿me estás escuchando? Cada una de las palabras Sí, la verdad que sí Bueno, que no nos han dado tiempo De nada Hemos entrado a la acción rápidamente Como habéis visto Bueno, pues... Vale, estamos con Nathan Drake Hemos encontrado La taúd de un antepasado No sé si el abuelo O un antepasado de Drake No me he fijado en que Que parentesco tenía Y estamos con nuestro compañero Victor Sullivan También está Elena Fischer Creo que se llamaba Que la hemos dejado allí tirada Pero entiendo que Volverá en algún momento Vale, y ahora mismo aquí Pues... Pues no sé qué tenemos que hacer A ver Aquí puedo sacar el arma Eh... A ver, tío Se llaman los controles O algo, ¿no? No Disposición del bando Vamos a mirar los controles Ya que el juego no me los dice Reiniciar cámara de R3 Vale Cámara Saltar, escalar Cubrirse, rodar, caer Combate cuerpo a cuerpo Interactuar Recargar al R1 Vale, gracias Granada Mantener para apuntar Al L1 La granada Tenemos la mira Arma principal Secundaria Modo foto que... No sé Parece como desactivado Tenemos un diario Y cambia de hombro al apuntar A ver ¿Cómo apuntamos? Ah, mejor así Vale, pues hemos visto un poco los controles Ya que el juego no me los hacía Gracias Se agradece Se agradece bastante Puedo ir por aquí Pero es que por aquí no voy a ningún sitio ¿No? No parece A ver, ¿puedo saltar? Sí, puedo saltar Vale Es un juego, en principio, de plataformas y de exploración y tal Uno de 60 tesoros conseguidos Pendientes incas del mosaico de plata Ah, vale Pues ahí tenemos el primer tesoro Vale Lo he encontrado sin querer No he visto nada Simplemente me he acercado ahí Y me ha aparecido para darle al triángulo Vale, pues Pues vamos a A por ello ¿No? Por ahí, por la cascada No parece que se pasa nada ¿De verdad piensas que Francis Drake llegó hasta aquí? ¿Eh? Estamos lejísimos de Inglaterra Hablan de Inglaterra No sé si serán ingleses estos dos O qué Bien No lo entiendo Según esto, estamos justo en el sitio Quizá no estés leyendo bien ese quecharrón Muy bien No, este es el lugar Aquí no hay nada, Nate Otro callejón sin salida Calma, Sully Relájate Echemos un vistazo Hemos llegado a la zona Pero ya veis que aquí no hay absolutamente nada O sí A ver, entiendo que sí Entiendo que sí Que vamos a encontrar algo Algo oculto por aquí Vale Esto es como que un camello pase por el ojo de una aguja Supongo que sí Mira cómo sigue ahí Vale Aquí sí hay algo Al menos esto son unas ruines ¿No? No, es más antiguo Unos dos mil años más Eh Vale ¿Y qué hago yo aquí? No parece que puedo ir por ningún sitio ¿No? ¿Por allí puedo ir o algo? No, por aquí no puedo ir Tampoco parece que haya ningún objeto Ni haya nada Sobra que seguir por allí Lo que veo es que no hay ningún botón para correr ¿No? A ver Estoy probando Porque ponía que para correr y para caminar Era el joystick izquierdo Pero no No sé Estoy probando a darle dos veces A ver si hace algo Tampoco presionando R3 No, porque R3 hemos visto que era para cambiar Que era para cambiar el hombro Al apuntar Pues no sé No parece que pueda correr No, no parece He subido hasta aquí Vale, me va a tocar ir para allá, ¿no? Sí Me va a tocar ir para allá A ver Vale Tengo que ir allí Subir por aquí No sé a dónde estamos yendo Pero yo voy a ir tirando Vale Ahí está Bueno Vamos a Ojo Drake Drake aguanta No te caigas, ¿eh? Ah, que podía ir para atrás No lo sabía Círculo cuando estés en un borde Para bajar y colgarte Ah, mira Mueve hacia la izquierda Y pulsa X Para saltar de un saliente a otro Vale Vale, bien Esto nos está sirviendo un poco de tutorial Que por otro lado es lo más normal ¿Y ahora qué? Pulsa L Separado del muro Y pulsa X Para saltar al borde opuesto Pulsa L Separado del muro Entiendo que apuntando al otro Vale Sí Entiendo bien Pues no sé a dónde vamos a llegar Pero por aquí De momento podemos ir Triángulo ¿Qué va a tirar esto? No sé si era esa la mejor idea Voy a empezar con el shift A ver, ¿desde aquí me puedo tirar o qué? Me puedo tirar No tengo como una barra de salud Ni nada, ¿eh? No sé el tema salud Cómo irá, ¿eh? No lo sé Murciélagos No sé el tema de la salud Cómo irá Igual se te empieza a poner La pantalla roja O negra O algo así Cuando Está muy tocado No lo sé No tengo Ni idea Pero hemos llegado a la ruina Qué sitio tan acogedor, ¿eh? No es lo que esperabas, ¿eh? Sí ¿Dónde está el maldito? Este sitio lo limpiaron hace siglos No fueron piratas ingleses No No fue Drey Mira esto Parece que los españoles llegaron antes que... ¿Qué pasa, Sully? Nate, no estoy buscando un trozo de lata Estoy de deudas hasta las cejas Cantaba con esto Demasiadas juergas que pagar en Lima, ¿eh? Eso y... Bueno, he tenido algunos reveses comerciales Ya, siempre te he dicho que te alejes de los chicos malos ¿Y de las chicas malas? ¿Sí? ¿Sí? Mira quién habla ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera He visto cómo la miras ¿Helena? Por favor Perdí toda oportunidad cuando la dejamos tirada en ese muelle Chaval, en el amor y en la guerra todo vale ¿Y qué pasa si no sabes distinguir? Entonces, amigo, estás en un lío Seguro que esos españoles dejaron mucha basura Como si estuvieran ahí los españoles Muy bien Vale, si sin duda dices Así será No puedo golpear esto No puedo interactuar tampoco Con cuidado Hay una buena caída Sí Hay una buena caída Vale, hay que ir por algún sitio, ¿no? ¿Habrá que subir? Hay que encontrar un modo de pasar Cursa R2 para apuntar y R2 para disparar Él quiere que dispare a eso Con eso valdrá Vale Pues sí Tienes pinta de que valdrá De que será suficiente A ver Recarga Ahí está, vale, vale, vale R1, recarga Ya lo tenemos aprendido eso Pues por aquí no Por ahí sí Hay unas cadenas Supongo que servirán para abrir esa puerta Vale, vale, vale Hay que pulsar Hay que Pulsar repetidamente Oye, déjame a mí Eh, sí Venga, hazlo tú Creo que yo ahora lo había hecho, ¿eh? Vale, ¿y por aquí qué? Yo la mantendré abierta Mira si puedes bloquearla desde el otro lado Eh, ¿con qué puedo bloquear yo esto? ¿No me ha dejado mover esto? No, no me ha dejado mover esto El carro este, ¿no? Sí Venga, vamos a mover el carro Sí, no, hace falta que llegue rápido Porque hasta que yo no llegue no... Vale, suelta Esto tendría que aguantar Ahí está Sí, eso Nathan, tú no te eches para atrás, ¿eh? ¿Para qué? Esperemos que haya una puerta trasera, ¿eh? Oye, esto me suena Creo que en el cuaderno de Drake Hay algo sobre esto ¿Sobre qué? ¿Sobre esto de aquí? Vale, tengo que abrir el diario Vale Eh, ¿con qué puedo encender esto? Ah, vale, vale Lo voy a encender con el puro Bueno, con una cerilla O lo que sea ¿Y esto va a hacer qué? No sé qué va a hacer Eh, ¿qué es lo que va a hacer esto, Suri? Pues quemando Me parece la fórmula más sencilla, ¿eh? Quemar esto ¿No? Esto es madera, ¿no? Esta madera está bastante seca Creo que podríamos quemarlo ¡A buenas horas! ¡A buenas horas! Vale ¿Y qué tengo que hacer para quemarlo? Tengo que coger ya el fuego de aquí De alguna forma Me das fuego tú Que se puede quemarlo, he visto Ahora la cosa es ¿Con qué lo queimo? ¿Qué hago para quemarlo? Intenta tirar a una de esas lámparas Vale, intenté disparar a la lámpara Vale, esta Me podría haber ahorrado un tiro Pero no pasa nada No pasa nada Tenemos más horas, creo ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pues ahora habrá que bajar No Pues no te creas que hay mucho sitio para bajar, ¿eh? Vale Claro, así no se baja Vale, primera vuelta No pasa nada ¿Cómo bajo? Estoy intentando subir aquí Vale, parece que aquí Me va a tocar a mí pensar bastante Ah, vale Aquí Me va a tocar pensar bastante Pues a la mierda Hostias, esa sí que no me la he esperado Esa jugada, ¿eh? Esa jugada sí que no me la he esperado, ¿eh? A ver, sube por aquí No sé si seguir subiendo Eh, a ver Vale, 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 vale Lo que tengo que hacer con eso Es quitarme rápido Donde ha saltado Ahí Neiza Vale, 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 vale Esto va a ir bastante de puzzles De plataformas Y de Y de ir sacando yo las cosas Vale, necesito ir abajo Vale Podemos ir por arriba Esta se cae Esto también Esto también Joder Van a caer todos ahora Eh, necesito pensar Vale Y ahí podemos bajar Perfecto Vale, vale, vale Ha costado Ha costado Pero estamos aquí, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues no sé si habrá algo que hacer aquí ¿Sube o ha bajado? No sé si ha bajado Aquí hay que disparar Vale Yo no sé si sube o ha bajado Pero Habría que disparar claramente Ah, y de repente aparecen unas escaleras Claro Tiene mucho sentido Sí Qué casualidad Venga, Suri Enciende esto, anda Tío, que sí, que sí Que sé que está Suri aquí Que no hace falta que me pongas ahí El Símbolo De De Al botón de arriba Que ya lo he visto, ¿sabes? Vale, enciende esto Ah, mira Y se cierra la puerta Qué guay Ah, vale Se cierra una y abre la otra Sí Bueno, sí Supongo Hola Hola, ¿qué tal? ¿Voy a encontrar algo aquí? ¿O no? ¿Estas ruinas cómo se generan, tío? ¿De dónde salen estas ruinas, tío? ¿Por qué hay estos mecanismos en estas ruinas? Claro, es que ahí pierde un poco la lógica Pero no vamos a pensar lógicamente Es un videojuego Esto es una sala aquí Pues un poco extraña, ¿no? Pues aquí puedo subir Madre mía, los saltos que da Los saltos que da Pero no vamos a hablar de eso ¿No? ¿Ha pasado algo ahí? No lo sé El orden de estos signos Tiene alguna importancia El orden de estos signos Vale, lo vemos ahí el orden, ¿vale? Pues hay quien tendrá que memorizarlo ¿Qué pasa? Que hay cuatro Cuatro que presionar ¿O qué? Esta de aquí sería la tercera No La tercera no No, no, esta es la segunda ¿La primera cuál es? Yo le he dado allí a una Vale, yo le he dado ahí a una Y esta que le he dado yo Es la cuarta Y no la primera Así que ya me he equivocado en el orden Ah, vale, esta se puede presionar otra vez, ¿no? Sí, 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 se puede presionar otra vez Pues a ver La primera es Esa que hay allí Eh, venga Gira por aquí Vale Y la primera es esta de aquí Tírate, tírate Tírate Y activamos esta Que en principio es la primera Está pasando algo Está pasando algo Vale Bien Es un avance Vamos a subir por aquí Y vamos a ir hasta el otro lado Donde deberíamos tener la segunda Que la segunda no es esta, ¿verdad? Vamos a comprobarlo de nuevo Esta de aquí es la tercera Y la segunda es La que hay aquí al otro lado Vale Vamos a ir por aquí Y esa que hay ahí Es la tercera La segunda, perdón Esta es la segunda Ahí está Sale otra plataforma Volvemos a ir para allá Vamos a activar ahora sí La tercera Que es esta de aquí Y solo nos quedaría Una Y con eso tendríamos Las cuatro plataformas elevadas No sé con qué objetivo No sé con qué fin Pero Pero activadas estaría Eso lo tengo bastante claro Vamos por aquí Vamos a saltar allí enfrente Llegas, ¿no? Sí Y esta que es la última La vamos a activar Y vamos a ver Porque estas plataformas A dónde llevan realmente O qué hacen Ahí se va a abrir algo Sí Eso parece Si hay una escalera en un lado Espera aquí mientras lo compruebo De acuerdo Pero ten cuidado ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirarme? ¿Ha dicho que hay una escalera o algo? Como no son invisibles las escaleras Yo no estoy viendo nada Ah No, no Vale, vale Estas son las escaleras, ¿no? O por aquí he venido Eh, no Pues diría que por aquí he venido No, sí, sí Diría que por ahí he venido Pues Por aquí No hay nada Es una puerta cerrada Voy a saltar Vale, acabo de ver las escaleras Creo No, no No estoy seguro, tío No A ver Si están las escaleras Se ven poco A ver, están aquí Vale, sí Había visto bien Había visto bien Pero ya me había atinado Así que ya Poco podía arreglar ahí Desde aquí Pues a ver A dónde voy Bueno, pues ahí me tengo que quitar rápido Eso lo tengo bastante claro Por aquí podemos entrar Estas cadenas con calaveras A mí no me inspiran confianza O sea, llámame loco Mantener Esto puedo moverlo Eso se mueve Y sale agua Va a subir el nivel del agua Entiendo O ha subido el nivel del agua Vale Pues por lo que he dicho Entiendo que me tengo que tirar Y efectivamente Me tengo que tirar Bucear y eso ¿Buceas Nathan? No, no No parece No parece que tenga intención De bucear Estoy empapado Lo que tenía Me tendría que tener agua Por aquí hay algo ¿Se podría subir ahí? Sí Se puede subir ahí Se puede subir ahí Ahí se puede seguir subiendo No sé si hay que ir por aquí Pero Probemos 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 Vale Súbete aquí Y es por aquí seguro Ahí hay barriles que hay que explotar Estoy al otro lado Estamos al otro lado de la puerta ¿Puedes abrir esto? Sí Estoy al otro lado de la puerta Y sí Voy a abrir con esto Venga Venga Soli Tira Bien Sí Supongo que bien Llevamos 33 minutos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Vale Creo que aquí Así como el primer episodio ha estado bien Nos ha introducido un poco la historia Estamos ahora mismo en busca del dorado No sé Una zona Un Tesoro Que dejó Francis Drake En un diario Francis Drake Que supuestamente es un antepasado de Nathan Y nada más Por aquí vamos a dejar este primer episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado el 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 debut de la serie Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós